¿Alguien te hurtó en algún modo? No, 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 no. En este video te contamos las circunstancias que rodearon la misteriosa desaparición de la joven, su intensa búsqueda y las posibles secuelas del caso que mantiene en vilo a la sociedad estadounidense. Comencemos. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. Hoy tenemos un caso sucedido en los Estados Unidos. El de Alicia Navarro. Acompáñenme a ver todos los detalles. Alicia Cristina Navarro nació el 20 de septiembre de 2004 en Glyndale, estado de Arizona, Estados Unidos. Es la mayor de los tres hijos de Jessica Grijalva Núñez, una mujer oriunda de México, que emigró a ese país en busca de un futuro mejor. Poco después de establecerse en suelo estadounidense, Jessica dio a luz a Alicia. Al tiempo se separó del padre de la niña y más tarde se casó con un hombre llamado Iván Núñez, con quien tuvo sus otros dos hijos. Jessica describió a Alicia como una niña tímida, amable, inteligente y muy amorosa, que disfrutaba de leer y pasar tiempo en familia. Relató que aunque tenía un reducido grupo de amigos a los que conoció desde el jardín de infancia, cuando la chica tenía alrededor de 11 años se hizo aficionada de los juegos de video en línea. Pero a medida que el tiempo pasaba, se hizo evidente que Alicia no se desarrollaba como otras niñas de su edad. Su madre notó que cada vez le costaba más relacionarse con otros, tenía dificultades para reconocer las emociones ajenas y sufría de ansiedad social. Además, su peso y talla estaban muy por debajo de las otras chicas de su edad. Alicia también se caracterizaba por su apego a una rutina estricta y el hecho de que usaba la misma ropa y zapatos una y otra vez. A pesar del caluroso clima de Arizona, la jovencita solía llevar sudaderas casi a diario. Jessica señaló que a su hija no le gustaba estar mucho tiempo en público o estar fuera de casa por demasiado tiempo. No obstante, disfrutaba ir a restaurantes de comida rápida y durante años su platillo favorito fueron los nuggets de pollo. Cuando la llevó al médico para que la evaluaran, Jessica recibió noticias desalentadoras. Y es que Alicia fue diagnosticada con una condición del espectro autista de alto funcionamiento. A la pequeña la pusieron bajo tratamiento y podría decirse que a partir de ese momento su vida siguió con relativa normalidad. Pero a medida que crecía, Alicia pasaba cada vez más tiempo en su habitación conectada a la computadora o a su teléfono móvil jugando. Tenía una especial fascinación por un juego llamado Minecraft. La adolescente pasaba largas horas hablando con amigos a través de Discord, una plataforma de chat diseñada para gamers. También comenzó a tener presencia en algunas redes sociales, donde a diferencia de la vida real podía interactuar con sus amigos sin el estrés que significaba para ella el contacto cara a cara. Al principio, Jessica no vio ningún motivo de preocupación, ya que según ha dicho, Alicia era muy cautelosa y sabía de los riesgos de contactar con desconocidos por internet. Sin embargo, consciente de lo que le podía pasar a su hija, le preocupaba que eso la hiciera vulnerable y susceptible de ser manipulada. Jessica habló con Alicia y le advirtió que debía tener cuidado con los depredadores que abundan en la red en busca de potenciales víctimas. Alicia tranquilizó a su madre, quien finalmente decidió confiar en el buen juicio de su hija. Pero hubo otro cambio en el comportamiento de la jovencita que llamó la atención de su madre. Ella comenzó a comprar maquillaje, perfume y ropa algo más reveladora, algo completamente inusual en ella. Pero Jessica lo atribuyó a la etapa de cambios que experimentaba por su edad. Para septiembre de 2019, Alicia de 14 años se había cambiado de escuela y acababa de comenzar el año escolar en una secundaria católica de Phoenix. Aunque por primera vez logró entablar una amistad con algunos de sus compañeros de clases, su ansiedad parecía que había alcanzado su punto máximo durante esos días. Jessica dijo que su hija nunca expresó sentirse infeliz en su hogar y tampoco dio señales de tener algún problema o preocupación. No obstante, el jueves 12 de septiembre de ese año, la adolescente le pidió permiso a su madre para quedarse en casa durante dos días seguidos. Según Jessica, su hija también sufría ansiedad y era común que de vez en cuando faltara clases por ese motivo. La adolescente no salió el jueves y el viernes, días en los que solo interactuó con sus familiares. El sábado 14 de septiembre de 2019, cuando faltaban apenas seis días para que Alicia cumpliera 15 años, Jessica llevó a sus tres hijos a un paseo guiado para conocer una fábrica local de chocolates. Según Jessica, durante el recorrido, Alicia lucía relajada y alegre. La mujer no tuvo manera de sospechar que la vida de la familia que conocía hasta ese momento estaba por dar un giro dramático, y que una inesperada decisión la dejaría sumida en el dolor, la incertidumbre y con una terrible sensación de pérdida. Esa noche, Jessica se quedó despierta esperando que su esposo regresara del trabajo. Alrededor de la una de la madrugada del 15 de septiembre, Alicia salió de su cuarto y se tropezó con su madre. La jovencita le preguntó a qué hora se iría a la cama, y después fue a la cocina por un vaso de agua. A Jessica le llamó la atención el peculiar comportamiento de su hija, pero pensó que era consecuencia del nerviosismo natural por el periodo de cambios que atravesaba en ese momento. Cerca de las 4 de la mañana llegó su esposo, y la pareja se fue a dormir tranquilamente, sin imaginar que algo malo pudiera pasar. Temprano esa mañana, cerca de las 7, Jessica se levantó como siempre a preparar el desayuno para su familia. Apenas entró en la cocina, notó que la puerta estaba abierta. Intrigada, salió al patio de la casa, y notó de inmediato que había dos sillas apeladas una sobre la otra, que alcanzaban la altura del muro exterior de la vivienda. Enseguida se encendieron las alarmas, y entró corriendo a la casa, con el corazón en vilo. Se dirigió a la habitación de su hija mayor, y cuando entró, el dormitorio estaba vacío. De esta manera confirmó sus terribles sospechas. Enloquecida por la angustia, revisó el armario, el baño, todos los rincones de la habitación, pero Alicia no estaba en ningún lugar. De pronto, algo sobre el escritorio de la adolescente captó su atención. Era una nota escrita con puño y letra de Alicia, lo que decía que el trozo de papel le heló la sangre a Jessica. Las manos de la mujer temblaban, mientras horrorizada leía las cortas frases contenidas en la nota escrita en primera persona. Esta decía que había escapado, pedía perdón, pero prometía volver pronto. Al final estaba firmada solo con el nombre de Alicia. Jessica llamó de inmediato al departamento de policía para reportar lo sucedido. Cuando los oficiales llegaron a la residencia, una de las primeras cosas que hicieron fue revisar la habitación de la jovencita. En ese momento se determinó que la chica se había llevado consigo su computadora portátil y su teléfono, pero había dejado los cargadores de ambos dispositivos. Además, faltaba mucho de su maquillaje y uno de sus cómics favoritos, el tomo número 120 del increíble Iron Man, llamado El demonio de la botella. De acuerdo con Jessica, semanas antes de su desaparición, Alicia le había rogado con insistencia que le comprara el ejemplar, porque era de una serie de colección y su costo era elevado. Sin embargo, apenas pudo, complació a su hija mayor, porque sabía que era algo muy importante para ella. Se supo que la jovencita también olvidó los medicamentos que debía tomar a diario, lo que generó preocupación en su madre, pues podría implicar complicaciones adicionales. Además, a Jessica le angustiaba no saber dónde y con quién estaba su hija. Alicia tampoco se había llevado dinero o ropa extra, además de la que llevaba puesta. Todo eso hizo suponer que lo que dijo en la nota era cierto y pronto volvería a su casa, pero eso no ocurrió. La policía inició las investigaciones revisando las redes sociales de la jovencita. No encontraron publicaciones recientes y no se pudo comprobar que la adolescente hubiese acordado encontrarse con alguien que conoció en línea, pero Jessica estaba convencida de que su hija huyó influenciada por alguien de la red. La madre de la joven sospechaba que Alicia habría podido haber sido secuestrada por alguien que conoció mientras jugaba en línea. Debido a que la adolescente era cuidadosa, ella estaba convencida de que esa persona se tomó el tiempo para ganarse la confianza de su hija y manipularla. En una entrevista posterior reveló que un par de meses antes, ella había acompañado a Alicia a encontrarse con dos amigos en un centro comercial. Los jóvenes eran algo mayores que su hija, y al parecer la adolescente se mostró atraída por uno de ellos. En ese momento para Jessica ese aparente enamoramiento fue un signo más de la etapa de descubrimiento de su identidad personal en el que se encontraba la adolescente. La situación pareció no trascender más allá de esa salida, y la policía tampoco halló indicios que relacionaran el hecho con la desaparición. La última vez que Alicia fue vista por sus familiares, llevaba puesto un overall de mezclilla color gris y unos tenis de la marca Vance. Además de la descripción de la ropa, en los carteles que se distribuyeron también fue descrita como una chica de 1,40 m de estatura, 40 kilos, ojos color café y cabellos de color negro. Tras la desaparición por primera vez se emitió en Arizona una alerta plata para una persona que no era de avanzada edad ni padecía demencia, con el fin de colaborar con los esfuerzos de búsqueda que incluyeron la participación del FBI. El día de su cumpleaños número 15, el 20 de septiembre de 2019, varios testigos reportaron haber visto a una joven con las características de Alicia en el parque La Pradera, a unos 20 kilómetros de su casa. Al parecer la chica iba con un adulto de tez morena, quien prácticamente la llevaba arrastrada de la muñeca, pero esa pista tampoco condujo a nada. Ese mismo día, Jessica publicó en las redes sociales un conmovedor video en el que le cantó feliz cumpleaños a su hija. Le dijo a Alicia que la quería y pidió la ayuda de sus seguidores para que su hija volviera a casa sana y salva. Jessica dio declaraciones a la prensa, pegó carteles, puso vallas e hizo una campaña para recaudar fondos para financiar la impresión de volantes. Pero no había rastros de la joven, parecía que Alicia simplemente se había esfumado. La investigación reveló que el jueves 12 de septiembre, cuando Alicia faltó a clases, estuvo en contacto por Discord con algunos amigos. Aunque no hay registro de las conversaciones, se supo que había contactado con un chico de 20 años llamado Clark Samples. A pesar de la diferencia de edad, el joven quien residía en Oregon se hizo amigo de Alicia a través de los videojuegos. Clark declaró más adelante que en la última conversación que sostuvo con ella, le había comentado que tenía un nuevo novio, de quien no dio mayores datos, y también dijo que planeaba irse con él a California, e incluso lo invitó a ir con ellos. Pero Clark no le dio mayor importancia en lo que dijo Alicia, pues según contó cuando chateaban resultaba obvio que la adolescente decía mentiras, e inventaban novios que no existían. El dato fue corroborado por otros amigos de la joven. Aunque Jessica seguía insistiendo que su hija podía ser víctima de un delito, para la policía de Arizona resultaba evidente que la joven se había ido de su casa voluntariamente por alguna razón. Las pesquisas revelaron que desde que se escapó, su teléfono y computadora estaban inactivos. Tampoco hubo más actividad en sus redes sociales después de eso. La desaparición de Alicia se había convertido en ese momento en un misterio. Once meses después, la policía anunció que el caso, aunque permanecería abierto, ya no estaría en la lista de prioridades a investigar. Incluso se le dijo a la familia que era probable que la joven no quisiera ser encontrada. Pero Jessica no estaba dispuesta a darse por vencida. Al verse sin el apoyo policial para buscar a su hija, redobló sus esfuerzos y encontró eco en medios de comunicación de alcance nacional. Desesperada por tener respuestas, se concentró en seguir recaudando fondos para continuar la búsqueda. Jessica se asoció con agencias de investigación privadas, colocó vallas publicitarias, apareció en programas de televisión y usó las redes sociales para encontrar a su hija. Aferrada a la esperanza, creó la página de Facebook Finding Alicia para mantener activa la búsqueda. En la página también le dio visibilidad a otros casos de desapariciones y alertó sobre los peligros de las redes sociales en los más jóvenes, un factor que consideraba había podido influir en la desaparición de su hija. Jessica logró reunir 20 mil dólares que se ofrecieron como recompensa a quien pudiera dar pistas que ayudaran a dar con el paradero de Alicia. De igual modo, se publicaron otros anuncios digitales, también donados con la descripción de la joven, y se hacían llamados a dar cualquier información que condujera a su localización. En 2020, con la llegada de la emergencia sanitaria mundial, no hubo impedimentos para que Jessica siguiera adelante con las acciones para mantener vivo el caso de su hija. Se adaptó a una foto de Alicia con tapabocas, de manera que quien la viera pudiera reconocerla. Jessica declaró que si ella no abogaba por su hija, nadie lo haría. A la vez que seguía insistiendo que Alicia fue seducida por alguien en la red. Sin embargo, el director de comunicaciones de la policía de Glendale, José Santiago, dijo que estaba manejando todas las opciones. En 2021, el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados reveló el retrato de progresión de edad de Alicia generado por una computadora. En este se mostraba cómo podía lucir la jovencita desaparecida teniendo entre 16 y 17 años. La imagen causó confusión y sorpresa a Jessica, quien no estaba completamente segura de que el retrato reflejara cómo se vería su hija en realidad. En esa oportunidad declaró que pese al transcurso del tiempo, no perdía la esperanza de reencontrarse con ella. Admitió que tras el tiempo transcurrido, Alicia seguramente habría cambiado tanto física como psicológicamente. Reiteró su llamado a seguir buscando a la jovencita y se dirigió directamente a su hija y le dijo que sin importar lo que hubiese pasado, la esperaba con los brazos abiertos. En 2022, la policía informó que recibía al menos un aviso por semana con posibles avistamientos de la adolescente dentro y fuera del país, pero no había pruebas concretas de que Alicia hubiese sido una víctima de algún crimen. El 26 de julio de 2023, casi cuatro años después de su extraña desaparición, El caso tuvo un giro sorprendente. A más de 1.600 kilómetros de distancia de Arizona, en un pueblo del estado de Montana, muy cerca de la frontera con Canadá, una joven mujer, casi adolescente, entró sola en la comisaría de la policía local. La desconocida se presentó con los oficiales como Alicia Navarro, la joven desaparecida en Arizona casi cuatro años atrás, y dijo que la eliminaran de la lista de personas desaparecidas. El nombre de la localidad donde la joven apareció no fue difundido, pero de inmediato las autoridades comenzaron a trabajar para confirmar su identidad, y después de unas horas lo hicieron. Era ella, Alicia Navarro había aparecido. En Arizona, la noticia fue difundida por el departamento de policía de Glendale. El vocero José Miguel Santiago declaró que la joven fue localizada, que estaba a salvo, sana y feliz. Poco después, Jessica, visiblemente emocionada, compartió en la página de Facebook un video en el que confirmaba la noticia sin dar mayores detalles, pero agradeciendo a todos los que la habían apoyado en la búsqueda de su hija. Jessica calificó como un milagro que su hija apareciera, a la vez que envió un mensaje esperanzador para otros padres con hijos desaparecidos, a quienes instó a no desmayar en su búsqueda, y ver su caso como un ejemplo de que es posible encontrar a las personas que en algún momento desaparecieron. Según lo informado por la policía de Arizona, el caso sigue bajo investigación en colaboración con el FBI y la policía de Montana, quienes tratan de establecer las causas de la desaparición de la joven, y que fue de ella durante los cuatro años que estuvo alejada de su familia. De igual modo, el teniente del departamento de policía de Glendale, Scott Whiten, adelantó en una rueda de prensa que la joven no enfrenta ningún cargo, y que está colaborando con las autoridades. Con respecto a su salud, informó que estaba emocionalmente abrumada, pero sana físicamente. Asimismo anunció que estaba en marcha el proceso de reunificación con su familia. El oficial también pidió paciencia, y dijo que en ese momento no se descartaba ninguna línea de investigación sobre lo ocurrido. Al día siguiente se difundieron dos videos, en los que se escuchaban las primeras declaraciones de la joven. En el primero se escucha cuando con voz titubeante le dijo a los oficiales que nadie la había lastimado, y que podía ir y venir cuando quisiera del lugar donde había estado. En el segundo clip le agradeció a la policía por ofrecerle ayuda. Después de conversar con Jessica mediante videollamadas, finalmente se produjo el esperado encuentro madre e hija. Los oficiales que presenciaron el momento lo calificaron como abrumador y emotivo. El 27 de julio la familia publicó un comunicado. Lo primero que dijeron los seres queridos de la jovencita es que están felices de que haya sido encontrada sana y salva. Agradecieron al departamento de la policía de Glendale y el grupo llamado Proyecto Antidepredador por su apoyo en las labores de búsqueda. También agradecieron a todo el país por el amor y el apoyo que recibieron en esos momentos tan oscuros. Y finalmente pidieron privacidad para iniciar el proceso de sanación y recuperar la normalidad que habían perdido desde aquella madrugada del 15 de septiembre de 2019. El viernes 28 de julio se confirmó que la localidad de Montana donde apareció Alicia fue Javre, un pequeño pueblo fronterizo habitado por unas 9.200 personas. Varios testigos informaron a la agencia de noticias AP que en un departamento ubicado a pocas cuadras de la estación de policía, un hombre fue detenido. Según declaraciones, la noche del 26 de julio, unos 10 agentes uniformados y encubiertos fuertemente armados se presentaron alrededor de las 8 de la noche y se llevaron esposado a un hombre que estaba viviendo en el apartamento. Poco después del inmueble salió una joven mujer, que según un testigo se parecía a una fotografía de Alicia que había sido publicada por la policía. Este hombre, llamado Rick Lieber, vive del otro lado de la calle del edificio supuestamente allanado por los oficiales. El joven declaró que la chica conversó con los oficiales y luego dos mujeres se detuvieron. La chica parecida a Alicia se subió a un auto con ellas y se fueron. Después de esto, los investigadores permanecieron en el lugar durante varias horas tomando fotografías y realizando otros trabajos dentro del apartamento. A pesar de estos informes, hasta el momento en el que estamos grabando este video, la policía de Glendale informó que mientras continuaban las investigaciones, habían interrogado a varias personas en Javre, pero negó que se hubiera producido algún arresto. Según Trent Steele, presidente del proyecto Antidepredador, cuando Alicia entró a la comisaría quería obtener su identificación y otros documentos, así como pedir que su nombre se eliminara de la lista de desaparecidos. Según dijo, aún existen muchas interrogantes en torno al caso y adelantó que es posible que en las próximas semanas surjan otras informaciones. Jim Eggleston, un exagente del FBI que por años trabajó con víctimas de trata de personas, cree que en el caso se cometió un delito y que es probable que Alicia tenga el síndrome de Estocolmo, o lo que se conoce hoy en día como vinculación traumática, un fenómeno paradójico en el que la víctima desarrolla un vínculo positivo hacia su captor, como respuesta al trauma del cautiverio. El exagente señaló que por su condición es probable que la joven ni se diera cuenta de que era víctima de un delito, y que para que ella pudiera contar lo que realmente pasó, los agentes deberían tener mucha confianza a través de contactos y entrevistas. Lo cierto es que la misteriosa desaparición de Alicia y el reencuentro con su familia después de casi cuatro años de ausencia, ha acaparado la atención de la sociedad estadounidense, también de los medios de comunicación, que siguen con atención cualquier detalle que surja en las investigaciones. Unos días después de dar a conocer su paradero, Alicia volvió a tomar las portadas de las revistas, cuando se identificó a la persona con la que había estado conviviendo estos cuatro años. Se trata de un hombre que ahora tiene 36, quien en el momento de la desaparición de Alicia rondaba los 32. Su nombre es Eddie Davis. De Eddie se sabe muy poco hasta el momento, según sus vecinos lleva toda la vida viviendo en Montana y no tiene el mejor carácter. De sus redes sociales se puede recoger también un poco de información. Y es que Eddie hizo en 2018 una publicación hablando de su salud mental. En la misma comentó que estaba luchando contra la depresión, la baja autoestima y el sobrepeso. Del área laboral se sabe que hasta hace unos meses trabajaba en el turno nocturno de un supermercado local, pero renunció, tal vez anticipando la aparición de Alicia y pensando en cómo podía esto afectar a sus vidas. Y es que Eddie no solo dejó su trabajo, Alicia y él fueron captados mudándose del apartamento con la ayuda de la familia de él. En las imágenes Alicia se ve tranquila e incluso sonrió en varias ocasiones, parecía que estaba pasándolo muy bien. Recordemos que ahora Alicia es mayor de edad y puede decidir dónde y con quién quiere vivir, pero tampoco podemos olvidar que en el momento de la desaparición ella tenía 14 y Eddie 32, lo cual sigue siendo una relación desigual y puede constituir un delito por parte de él. Tampoco olvidemos el diagnóstico del trastorno del espectro autista de Alicia, lo cual podría haberla hecho una persona muy manipulable. Hasta ahora no está claro el papel de Eddie en la huida de la joven, ni tampoco la naturaleza de su relación en este momento, o a dónde se dirigían cuando hacían esa mudanza. Muchas personas dicen que la pareja ha dicho que se quedarán en Montana, pero que quieren alejarse un poco del ambiente que tenían hasta antes de que ella apareciera. Y bueno chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso con un final bastante diferente a lo que solemos mostrar, porque es un caso con un final feliz, vamos a decirlo así, porque ya Alicia está con su familia, saben que está viva, saben que está bien, realmente a la policía no ha dado muchos detalles de cómo vivió estos cuatro años, pero al final de cuentas lo más importante es que Jessica se reunió con su hija, y como les digo ya sabe que está sana y salva. Realmente también destacar la labor de la madre de Alicia, fue una mujer muy luchadora que no se rindió, así como no se rinden muchísimos otros padres que tienen a sus hijos desaparecidos, o también como hemos visto en otros casos muchísimos padres a los cuales alguna persona les ha arrebatado la vida a sus hijos y piden justicia. Jessica estuvo luchando muchísimo, nunca se rindió, hasta cuando la policía se había rendido, ella siguió con la búsqueda de su hija, siguió tratando de que se hablara del caso, de que los medios estuvieran presentes, de que la gente en redes sociales conociera el caso, y eso es algo muy importante, creo que en las redes sociales tenemos una voz muy fuerte, tenemos que aprender a usarla para darle cabida a los temas más importantes, de los cuales tenemos que hablar, realmente hay muchos casos que han terminado de esta manera, como el de Alicia y su familia, que pueden encontrarse de nuevo. Es una maravilla para todos, es una alegría para todos que esta chica haya vuelto con su familia, y seguramente en las próximas semanas o meses tendremos más actualizaciones, sabremos bien qué ha pasado, cómo ha vivido esos cuatro años, con quién ha estado, hay muchos detalles todavía en el aire, pero como le repito lo más importante ahora, es que está de nuevo con su familia, que está bien, que está sana, que está salva, y que ya la policía está investigando todo lo que le sucedió. Ahora sí, no me queda nada más que decirles que si no están suscritos, se pueden suscribir, yo actualizo tres o cuatro veces por semana, y si están suscritos, les llegará una notificación cada vez que yo suba un video, también me pueden seguir en mis redes sociales, aparezco como Lesmobr, tengo Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, y subo todos los días contenido de este mismo tipo, casos diferentes, con un formato diferente, un guión diferente para todos ustedes, para que puedan ir allí y tener más contenido, así que si les gusta mi trabajo y lo que hago, vayan a seguirme en esas otras redes que van a tener contenido todos los días de mi parte. Ahora sí, no me queda nada más que decirles que nos vemos hasta otro caso. Adiós. 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 Adiós.